La Universidad de Piura sería el escenario para el debate electoral entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski el 22 de mayo, así lo señaló el director central de gestión institucional del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Iglesias León. Dijo que sólo falta que los partidos peruanos por el cambio y fuerza popular acepten la propuesta, también proponen que el encuentro sea a las 7 de la noche. ¡Gracias!